Música Es un campo con tierra bastante buena, por suerte también nos acompaña la lluvia este año, nos acompaño bien y estamos con un rinde más o menos bueno. Acá más o menos hacemos 500, 600 de trigo y después le trabajo a mi hermano acá y más o menos son 1500 también de soja y maíz. Bueno, tenemos una New Holland SR 9060 CR, perdón, y bueno, con un cabezal reformado de pierzante, andraper. Tomamos la decisión de reformar porque, bueno, decían que era más liviano y realmente es increíble, pero no sé si vieron ustedes acá la soja verde, que la planta está verde y la soja está más dura y la máquina, mira, ni lo siente. La entrega, como la entrega es pareja, ni se escuchan los rotores de la máquina. Decía que era, como te decía antes, más económico para la máquina, más liviano y, bueno, mejor calidad de trigo también. Elegimos pierzante porque, o sea, consultamos y, bueno, y vimos que para nosotros era uno de los más confiables. El servicio puesto en marcha fue muy bueno, realmente anduvo muy bien desde ahí, así que... www.nverdisc.com.br